Entonces, aquí tenemos a los peleadores y Juan Carlos Rebeco es el primero en venir al cuadrilátero. Quiere ganar un segundo título del mundo. Cuando digo segundo digo saltar del cetro, mini mosca a los moscas. Este es Rebeco, mis amigos. Como Pascual, como Nicolino, como Hugo Corro, como Gustavo Vallas, es un hijo adoptivo de Mendoza, como Pablo Chacón, como los campeones de estos tiempos, Jonathan Barros o Jessica Marcos. Él quiere volver a ser campeón del mundo. 27 años para Rebeco. Profesional desde el 2004. Por primera vez ganó la corona mundial mínimo KMB 2007. Noqueando a Netra, Sassi Prapa, aquí en las eras. Título que retuvo entre Humberto Poole en el Luna Park y que perdió en el 2007 ante Brajina Zlum. Reconquistó este título, mini mosca, en modo interino, al ganar de por puntos a Francisco Rosas en México. Fue en Cozumel. Lo retuvo ante Ronald Barrera, ante Armando Torres. Y lo dejó vacante este año como condición de despido de parte de su equipo anterior. Dejó también, de común acuerdo con la AMB, vacante el título que poseía. Para Rebeco, 26 victorias, 15 knockout, una derrota. Estamos, mis amigos, en vivo. Esta es la televisión pública. Estamos desde la acera, desde Mendoza. Deporte para todos. Perfil anímico en el visitante.